Música Nos encontramos en el Club Edad Dorada de Compenalco. Este es un club social especialmente diseñado para las personas mayores de 45 años, o sea, las personas mayores. Aquí ellos pueden encontrar salud, bienestar, esparcimiento, actividades culturales. Entonces, ¿quiénes pueden asistir al club? Pueden asistir personas afiliadas a la caja, no afiliados, los beneficiarios, las personas que se han afiliado al programa Años de Júbilo, y aquí encuentran todo lo que ellos quieren hacer en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, se pueden reunir con amigos, con amigas, tenemos los servicios de sala de belleza, tenemos los cursos, tenemos clases de gimnasia, tenemos yoga, clases de gimnasia, música, donde ellos interpretan la guitarra, el triple, la bandola, hay clases de danza, musicoterapia, todo lo que ellos buscan para mantener su estado de salud. Llevamos nuestro noviazgo el 18 de mayo del 74, nuestro matrimonio el 24 de mayo del 74, o sea que tuvimos una semana de noviazgo nada más. Llevamos 37 años, tuvimos dos hijos, están en la eternidad, tenemos mucha gente que nos quiere, tanto en Confenalco como fuera de Confenalco, tenemos una hija o a quien queremos con un hijo, y nos gusta tener muchos amigos que nos expresen el cariño que sienten por nosotros. Somos una pareja muy carismática, muy daos a querer, y nos gusta mucho. Que nos quieran y querean. Nosotros venimos aquí hace cuatro años y medio, pasamos muy buenos, muy felices, tenemos nuestro grupo de baile, el grupo de música los miércoles, fuera de eso tenemos una biblioteca aquí que podemos venir también a disfrutar, y hay muchos espacios para nosotros los adultos mayores. Y este es el segundo hogar de nosotros.